...trataron de atracar a una persona que tuvo un accidente, pero dicen que no, que ellos no estaban en eso. Parece que la vuelta le salió mal, digo yo, pero ellos explican con relación a este caso. El tontero Rafael Aventura conversó con ellos, ellos hablaron de esta manera. Veamos. Agregando. Muchachos que está ahí, supuestamente lo atracamos y no lo atracamos nada. ¿Dónde le quitamos nada? Nada de dinero, ni la mano le pusimos, y ahí está diciendo que le quitamos 20 mil pesos y no le quitamos nada. Porque somos inocentes. Nosotros somos inocentes, nada de eso le quitamos nada. ¿Dónde fue eso? En la chaca, le quitamos 20 mil pesos, incluso nosotros ni le topamos ahí. ¿De dónde son ustedes? Los salados somos nosotros. O sea, ¿ustedes están conscientes que iban a hacer esa vuelta así? Sí, lo iban a atracar, pero no lo atracamos porque ahí se cayó y seguimos directo. Y una gispeta, lo que yo atrás nos chocó. ¿Ustedes andaban con esa pistola? Sí. Ok. Pero no la atracamos, no le quitamos los 20 mil pesos, no, como ahí dice. Nosotros ni nos paramos con él. Ni a la mujer tampoco, le quitamos el celular. ¿En qué andaban ustedes? En un CG. ¿De dónde ustedes son? De los salados somos nosotros. ¿El nombre tuyo colegio? ¿Cuál es el nombre tuyo? Cecita Bonilla. ¿Y el tuyo viejo? No, Bonilla. ¿A qué se dedican ustedes entonces? No, yo trabajo de libre, yo y estoy en motoconcho. ¿Tú eres motoconcho? Sí, motoconcho. Sí, motoconcho. Sí, motoconcho. Sí, motoconcho. ¿Y dónde lo apresaron ustedes? ¿Andas lo apresaron? Ahí mismo, ahí mismo. Entonces, nos apresaron en un kilómetro. De, de, de que dicen que lo atracamos. Entonces tenemos que tener los cuartos encima, y no tenemos nada. Los cuartos no encontraron nada encima, ¿no? Ni celular ni nada, no encontraron. Ok. Están aquí la gente. De la científica. Si ellos admiten que sí, que son atracadores. Porque lo iban a atracar. Para que lo sorprendieron. Pero si ellos admiten que son atracadores. La vuelta le salió mal. En las charcas. Y ellos son de los salados. Y andaban con una pistola. Ya ustedes saben. Uno se metió en una boutique. Uno se metió a una boutique.